La mala noticia es que no va a llegar, por lo menos por ahora, la subvención de 350.000 euros para arreglar el techo, eliminar la humedad y poder reabrir el teatro a la población. Pero sí ha llegado, ha llegado, la buena noticia, la buena noticia es que ha llegado una subvención de 3.50 euros. La única diferencia son los ceros, pero es igual, más o menos igual. Y con 3.50 euros he podido comprar del aceite para las bisagras de la puerta. Esto nos va a permitir abrir las puertas, pero inmediatamente después cerrarlo otra vez. Esperando mejores momentos económicos o un alto gobierno gallego. Señoras y señores, vamos a necesitar del otro lado su ayuda, porque voy a pedir entonces tijeras para esta inauguración veloz, esperando que un día sea una inauguración de verdad. Y voy entonces a pedir al público, voy a contar hasta 3, y hacer un grido. Un grido fuerte, primario, atámico, y a ver si el grido llega hasta Santiago, al gobierno de Santiago, para pedir que finalmente se reabre el teatro de Noia. Ok, voy a contar hasta 3, todos listos para el grido. Uno, dos, tres. Tijeras, por favor. Voy a entrar en la leyenda, la primera inauguración que se cierrará, y está inmediatamente después. Procede el presidente a cortar la cinta. ¿Qué momento, qué momento, qué momento, si porto? Estamos hasta el plazo del cuarto minero. ¿Puedes parar, vos estás? Sí, señor, me he encrasado. Y creo que es el momento que todos nosotros, un saludo al queridísimo público. ¡Vamos! ¡Todos políticos! ¡Y política! ¡Ay, aplaudí a Jesús! ¡Y... ¡Brave, lindos! ¡Oh!